hoy es un día maravilloso ganadores triunfadores tengo unas sorpresas para todos ustedes con tundercore el pionero de los bridges estaremos pronto haciendo un vídeo sobre este tema pero hoy solamente les quiero adelantar de que no se olviden de hacer este movimiento lo que acabo de hacer entrar si no van a ser por lo menos reclamar esto lo que estoy reclamando estas cripto monedas que se gana acá por lo menos tienen que entrar a mirar a darse una vueltita aquí para que se ganen unos sorteos que siempre está haciendo tundercore toquen y revisar sus regalos para participar en estos juegos y eso es lo que quiero invitarles aparte de eso tenemos otra noticia muy importante que no les he contado pero a aquellos fanáticos que les gusta los capture clubes esto está de maravilla hace tiempo pasó no es mucho hace dos semanas atrás están haciendo los nft es como ven ya están vendiendo con capturas de pantallas de estos nft solamente tienen que registrarse con su correo gmail o el que tengan y poder ocupar estos nfts pueden hacer dibujos o capturas de pantalla no o sea algo que creen que puede ser de interés masivo y lo puedan comprar ustedes pueden aprovechar de hacer sus propios nfts así que vamos a entrar a ver esta noticia soporte ethereum nft ahora en vivo en capture club capture club es una plataforma de medios digitales que se adhiera a los estándares sky y aprovecha la última tecnología blockchain para preservar la autenticidad de los activos digitales al hacerlo capture club devuelve valor a los activos digitales previamente perdidos por una infracción desenfrenada y empoderar a los creadores con un ecosistema de medios auténticos y seguro donde pueden operar independientemente de terceros y monetizar sus creaciones desde el lanzamiento de capture club en abril de 2021 una pregunta que nos hacemos a menudo es cuando será compatible capture club con ethereum nft bueno ese momento es ahora veamos cómo funciona tener un privilegio de galería de creadores creators gallery es un panel de capture club que permite a los creadores crear fácilmente capture nft y enumerar activos en el mercado de la capture club los creadores de capture club los creadores pueden acceder a esta función siguiendo un sencillo proceso de solicitud que implica verificar que realmente eres un creador puedes postularte para la galería para creadores aquí vaya a capture club y haga clic en iniciar sesión así que vamos a hacerlo para disfrutar de esto ethereum contra thunder core nft aquellos de ustedes que estén familiarizados con nuestra plataforma notarán que hay un parámetro adicional que un creador puede seleccionar al acuñar la lista de nfts en capture club y esa es la select nft chain option los creadores ahora pueden optar por acuñar sus creaciones utilizando la cadena thundercore nft o la cadena ethereum nft aquellos que opten por acuñar en la cadena de ethereum nft deberán pagar una tarifa de emisión de 10 dólares que se puede pagar con tarjeta de crédito o pago criptográfico en ethereum cargar activos seleccionar cadena nft y métodos de pago hacer clic en crea capture aquellos que seleccionen el pago en dólares se les pedirá que ingresen la información de pago con tarjeta de crédito una vez aprobado se iniciará el proceso de acuñación y cotización aquellos que seleccionen el pago de ethereum serán redirigidos a metamax y se les pedirá que se conecte a su billetera capture club y paguen el equivalente de 10 dólares en ethereum una vez confirmado el pago comenzará el proceso de acuñación de ethereum nft este proceso como uno mismo y una vez completado el activo se incluirá en capture club hecho incluido en capture club marketplace notará bajo nft que el símbolo de ethereum está presente y presenta el tipo nft los usuarios también pueden ver éter scan de este activo en particular manténgase al día con las actualizaciones y lanzamientos de capture club bueno eso es todo para ethereum capture nft en capture club estás emocionado con esta función que otras cadenas nft cree que deberíamos apoyar haznos saber capture club seguirá recibiendo actualizaciones y mejorar para mantenerse en el día con el desarrollo y los lanzamientos conceder es seguirnos en capture twitter descargar las aplicaciones y la página de facebook para conocer todas nuestras redes sociales consulte el link únete al club si está interesado en crear un capture nft solicite ser creador nos gustaría que es tu trabajo apareciera en nuestro mercado así que entramos a capture club aquí en nuestra aplicación de capture club android y entramos android actualizamos android y ustedes se registran con un correo electrónico el link de referido de thunder core lo tienen abajo en la caja de recomendaciones y ahí está captura club y como ven aquí ya podemos ser los creadores de estos momentos emocionantes para aquellos artistas tanto musicales pintores y otros que quieren patentar su creación aquí en este aplicación de captura club de nfts nos vemos en otro vídeo antes de despedirnos quiero comunicarles a todos los que se están registrando con mi link de referido dejen abajo su comentario con su dirección de billetera en este vídeo y estaré eligiendo quienes son mis referidos de los cuales verificaré con la billetera de confirmación de referidos y directamente se ganarán el premio que yo recibiré mil thunder cores de allí compartiré con ustedes cien con cada uno de mis referidos que serán los primeros seis que estén en la lista de referidos ya los tengo cinco de ellos me falta sólo el sexto y estaré premiándoles a todos mis referidos dejen su billetera para poder verificar yo en mi thunder core wallet nos vemos en otro vídeo chao chau 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 chau